bueno aquí estamos de nuevo estamos de nuevo haciendo un vivo desde mi cuenta no sé cuál es la diferencia la verdad pero queríamos como dividirlo en dos y eso fue lo que hicimos gracias por conectarse en el vídeo de julia recién por compartir con nosotros y esperar este capítulo final estoy muy contenta muy muy contenta me da nostalgia pero también estoy muy contenta es como se entiende el cierre se entiende todo no 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 quiero escuchar esto que me quedó en la cabeza escuchemos no pienses más Y sacalo Que nada es perfecto No tengas miedo Che, me careció el pelo de repente Te regala mil momentos que llevas en el pensamiento Y eso es lo que va a pasar Todos vamos a tener en nuestro pensamiento, en nuestro recuerdo Lo que fue esta historia y lo que nos quedó de esta historia Amiga, me traje agua, porque el café ya estaba aquí Yo tengo agua y casi terminé el café Igual estaría bueno un tostado con jamón y queso No sé, algo así para acompañar Yo voy a ver el último capítulo acá con mi familia Mi madre Así que me podrían traer un tostado de jamón y queso Si quieren Lo pedí en vivo o no Si quieren, ¿no? Compartir un tostado de jamón y queso Te lo mando por una empresa ¿Querés, Julia? Te mando la mitad Gracias Bueno, vamos a hacerlo corto para poder Prepararnos y que todos nos preparemos Vamos a ir primero con lo de Twitter Me encantaría poder entrar Ahí vamos, seguimos Me encantaría, chicos Pero no me acuerdo la contraseña de la nueva cuenta O sea, todo mal con Twitter Todo mal ¿Cómo fue el primer día de grabaciones para ustedes? Uf, ¿te acordás de eso? Yo no tengo tanta memoria Tengo un poco de memoria de Dory Sí, ok El primer día para nosotras Fue en el parque Sí Yo tenía jeans negros Y suéter con Ni puedo describir la cantidad de colores que tenía En ese suéter Tengo una foto ¿Te acordás? Ah, no lo puedo compartir yo Pero sí Hay fotos Ah, yo tenía una remera rosa con un moño azul ¿No? Que paro ¿No? Tuviste una remera rosa con un moño O sea Es verdad Yo tipo ¿Por qué se está riendo? Creo que Kiara tenía un rodete Claro, siempre Que tenía un palito acá en la cabeza Ah, eso cambió, eso cambió Che, no sabes la historia del palito Contala No, quiero que lo adivinen No, dale, dale Bueno, bueno Yo les dejo la pregunta A ver si lo adivinan ¿Por qué según ustedes Kiara en la segunda temporada Empieza la temporada con este moño? Sigue con este moñecito Ese rodetito Pero con un palito Les voy a dar una info Es el palito que se usa normalmente para comer sushi No sé si se acuerdan lo que pasó en la primera temporada con esos palitos Esos con idea mía No, no, no Está borre la boca Me encanta Por Pietro ¿Ves? Por Pietro Porque sí Porque Pietro fue algo que ayudó Fue una persona que ayudó muchísimo a Kiara para sentirse mejor con ella misma No se ve en la serie Yo lo creé Y en la segunda temporada Se buscaban otros peinados Y yo dije ¿Qué les parece si no usamos el palito? Que yo propuse ahí para usar Como una cosa que le molesta a Pietro Viste, de usar algo de la cocina En el pelo No se hace Y quise usarlo en la segunda temporada Como cosa Como que ella recuerda con cariño Uy, muy Kiara en ese momento Bueno, mi cara Muy Kiara Pero estuvo bueno que lo pediste Esa es otra cosa material que pedimos a Arte O no, vos lo pediste a peinado No, yo propuse la idea Como a nivel significativo para Kiara Claro Y gustó Pero Bueno, a ver Amiga, yo estoy intentando Yo soy malísima para la tecnología, chicos Estoy intentando fijar Como Ahí está Mirá lo que hice Último episodio Disney vía las melliz Aplaudan Pude hacerlo Pero Twitter, chicos Seguimos sin poder Bueno Twitter dice ¿Cómo se grababan las canciones grupales? Muy interesante eso Es interesante Primero Claramente Las grabábamos Voz primero La voz Y cada uno tiene Una tonalidad ¿No, Julia? ¿Me equivoco? ¿O qué? ¿Cada uno tenía? Y una tonalidad Y un O sea, un registro En la cual cantar Y así cantábamos todos Y hay armonías Y cada uno Una armonía diferente Esa armonía Y cada uno Ay Maché todo con agua Brava Cada uno A cada uno No se vea la canción Esta es la canción ¿Ok? Con una voz de prueba Cada uno la estudia Y a veces te dan Un tipo de armonía Un demo Por tu registro Te queda cómoda A veces te dicen No, es esta Y aunque no sea tu registro Como que intentas hacer igual Y cada uno graba Versiones diferentes De la canción Y después Cortan Pegan Partes Para que todos Puedan tener su momento En la canción Pero todos Siempre grabamos Toda la canción Con armonías diferentes Con vocecitas Ad lips Por ahí Entonces se graba antes Y después se crea Si hay una coreografía Con todas las voces Crean la coreo Ensayamos Y grabamos Con ese audio Y lo más importante Era acordarse La parte Que cada uno hizo Porque así en el video Nada Quedaba la parte Que cada uno hizo ¿No? Era súper importante Porque si no No aparecía Que cantábamos Claro Y eso era Era parte De nuestro trabajo ¿No? A la noche Investigar bien Bueno Acá preguntan ¿Vino el sí o no? Mirá Pero igual Yo Yo Julia Agarraría los dos Y diría Sí Los pido al revés Los pido al revés Quiénsense Y charlen Porque O sea La están haciendo Muy complicada A ver si A ver si así Se ve mejor No 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 Bueno Sí Vino el sí Chicos Vino el sí Eh Cuestión Le Estoy Estoy leciendo Los comentarios Ok Pueden dejar Las preguntas Ahí Que ya tenemos Un par de preguntas No hice Bueno Después hay Alguien nos pregunta Si le ayudamos Para hacer un regalo A su novio Que bueno Eso va a ser complicado Julia te ayuda Julia es buenísima No Yo tengo que conocer La persona Si no soy la peor En hacer O sea No ¿Cuál es Su canción Favorita De toda la serie? Ya dije Todo vuelve La tuya Y de toda Toda También grita Me gusta Si yo soy Tiene un mensaje Muy lindo Después hay Hay muchas Que son lindas Antes En la primera O sea De la primera temporada Era todo vuelve Una vez De que llegaron Todas las otras canciones Digamos que ahora Tengo muchas La canción La canción De las mujeres También está buena Voy 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 Es mi preferida Me parece Súper Voy Súper ahora Para todo este momento Sí No El siguiente Ah Creo que alguien Me había preguntado Que pará Te vas a sacar Los comentarios De la cara Ahí está Bueno 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 ¿Cómo hiciste Para sacarlos? ¿Ves? Yo Vos sos mucho Más tecnológica ¿Cómo es esto? Ah En portugués Ah ¿Dónde está Que vos Podés comentar Donde dice Comento Ahí hay tres puntitos Clicas Acá dice Soy una genia Del vivo Preguntan ¿Tienen algún Proyecto actoral A futuro O alguna meta? Meta Yo ya lo dije Lo sueño Esto Cine Y Película de acción Correr Saltar Volver No Meta Actoral Al momento Proyecto Como para decir Sí Mañana No Porque no hay nada Futuro En general No se sabe Qué va a pasar Bueno Porque es un poco Incierto Este momento Que estamos viviendo En esta vida Pero Pero sí Sí Seguir Con mi carrera Actoral La música Nunca voy a dejar Actoral Gracias Pero Está extraño Pero mi objetivo Es más a nivel Actoral Por ahora O sea Porque muchos dicen Ah Y sacas un disco No Por ahora Estoy más contentada En eso Pero La música Es algo Que siempre Todo puede pasar Claro Todo puede pasar Ok En portugués ¿Quién fue A pesar Aguanta? Está bien Está bien Amiga ¿Quién fue ¿Quién fue la que lloró más? ¿Dice eso? Sí Creo que sí Creo que en la escena final Lloramos las dos Claro Pero ¿La persona o el personaje? Y nosotras como persona También lloramos No solo en ese capítulo Como en general Sí Por el final Sí Me puse bastante emocionada Quiero ver hoy Con el capítulo No vamos a ver Yo creo que voy a llorar Porque está muy bien grabado Muy buena O sea El capítulo final Tiene todo bien Todo bien Ah Hay otra pregunta ¿Cómo fue grabar Las escenas Con arcilla? ¿La arcilla? Qué gracioso eso ¿Viste cuando lo rompo? Estaba muy enojada ese día Hay un meme que hicieron Que dice Algo así como 2020 No sé Está buenísimo Me encanta Muy real Chicos Quiero decir algo Bye Sin indagar mucho en el tema Porque ya lo dije muchas veces Mi cuenta de Twitter Ha sido hackeada Y hace cuatro meses Que yo no puedo Entonces me creé Otro Twitter Que cuando sepa Y lo pueda abrir Se llama Palma Agustina 2 Igual que el original Que está verificado Y no lo puedo recuperar Pero vamos a estar en otro Mientras tanto Y sí Palma Agustina 2 Y así ya no me estreso más Y puedo escribir Y el día que quiera Twitter Me lo devuelve ¿Les parece? ¿Qué te parece Julia? Muy inteligente Yo estoy muy de acuerdo Porque sé que a vos Te gusta estar mucho en Twitter Entonces está bueno Me gusta compartir Algunos escritos Algunas cositas ¿Qué te parece si vamos Con la última pregunta de Twitter? Dale Y Me encanta que ya me están siguiendo La cuenta nueva ¡Wow! Buenísimo Esto es el Agustina 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 Ay chicos Qué rapidez Bueno vamos con la última pregunta de Twitter Tengo Tengo un par Una es Está buenísima esa pregunta ¿Cuándo estaban grabando Con comida? ¿Ustedes probaban la comida? Bueno Es así Hay que preguntar Porque hay cosas Que no son para comer Son más para tenerlas ahí Pero yo siempre preguntaba Y comía todo el rato Para ¿Te acordás? No sé si tenía ¿Te acordás? Sí claro que comíamos Tengo Tengo Puedo ser feliz Puedo ser feliz ¿Te acordás? ¿Cómo se llamaba eso? La Pietro La Masterclass de Pietro Sí Bueno Ahí había mucha comida Ahí había mucha comida Sí Pero yo pasaba A mí me crearon En el cuarto de Kiara En el fandom Y entonces yo caminaba Hacia el kunst Porque está ahí En realidad están ahí Estaban ahí Vos estabas en la cámara Claro Entonces pasaba por ahí Y decía ¿Eso se puede? No Y volví Claro No yo comí Comí bastante Ay siguiente Pero sí Siempre hay que preguntar Porque a veces Te comes el decorado Y eso podría estar Muy mal Para la continuidad Te comes el decorado Eso podría estar Muy mal Para la continuidad Y quiero decir Que me ha pasado Porque Porque bueno Me gusta Me gusta Me ha pasado Me ha pasado Que han tenido que Volver a poner decorado Porque Agustina Se comió el decorado Pero bueno Es parte del oficio También Ay por favor Bueno Tengo otra Que fue ¿Cuál fue la escena Del baile Que más le costó? Yo tengo una mía Que es muy rara Pero quiero saber La tuya La mía Definitivamente La escalera Le tenía mucho miedo De esa escalera Pero después Cari Nos hizo apropiarnos De la escalera Y ya no era Pero eso fue Lo que más me costó Creo Para mí es A ver si encuentro En internet Pero para mí Fue una de las pesadillas De Chiara Esta la encontré Uy la encontré Che estoy muy feliz Con A ver Quiero verlo Estoy muy feliz Con esto de Twitter O sea Me están siguiendo Nuni Nay Suárez Yo creo que ya Voy a dar de baja La otra Pongo eliminar Y me quedo con esta Ya está Bueno mira amiga Vino el Queen Ven esta parte bailada Ay eso Miren lo que pasa ahora Ahí les cuento después Para grabar lo que pasó Me hace esto Y ahora Pim Piri Pim Acá está bien Pero ahora Miren eh Es a las 7 y media De la mañana chicos 7 y media Me acuerdo Fue toda una mañana eso Pero esto Shpim 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 Bueno Y me tiraba al piso Y yo decía ¿Por qué lo haces? ¿Qué pasó? No sé qué Bueno Pasó eso Eso fue un re desafío Porque fue así Y aparte tenías peluca ¿Te acordás? Que la peluca fue un tema No Más que la peluca La capucha era un tema Porque la peluca Nunca se me quitó La capucha se me caía La máscara Pero no Fue así La situación fue esa O sea Nos llaman Mientras grabamos Los genios De nuestro borógrafo Nos llaman Cuando pueden Cuando se puede Y ensayamos Me mostraron esta ¿Cómo se dice en español? Teresa Pirueta Esta cosa Que me agarró Una vez Una vez Y Esteban es un genio Porque baila Muy bien Yo no Y todo Lo probé Ensayamos una vez Y hasta hicimos el video Donde yo grito Y hago Mientras me hace eso Porque me da miedo Sinceramente Estaba cabeza abajo Pero te salió muy bien Parecía Pero el día Después de unos días Sin ensayar Me dicen Bueno Mañana tenés esta escena Venís antes Para ensayarla en el set Y la ensayé ahí Y además No sé por qué Me dolía la herida De ¿Viste? La pence La pence Ella me dolía Y es re loco Que las dos Las dos Creo que fue en el mismo No Eso fue hace bastantes años Pero las dos Nos operamos de la pence Sí Y a mí fue Realmente fue Fueron 15, 20 días Antes de venirme para acá Y entonces Como que a veces Cuando hay humedad Y eso me duele Y bailando eso Me duró Yo leí creo Fue un día muy raro ese Me duría todo Pero te salió Bien amiga Ni se notó Pero está bueno Que la gente sepa Pero está chistoso Esta es la realidad Está buenísimo Me encanta Está bueno Porque eso es Por tener Un compañero Que sabe bailar también Porque si hubiese hecho Con otra chulia Que no sabía Estábamos Ahí Pero bueno Bueno Última pregunta O ya What? Última pregunta de Twitter O vamos ya con las nuestras Con el juego Hay muchas Que están muy buenas Mira Te digo unas Te leo Muchas Y vos elegís Acá vengo yo A pedir una opinión Honesta De Kietro ¿Cuántos capítulos Llegaron a grabar En un día? Como de diferencias Después Si los besos Son 100% reales Después Sí, son reales Nos actuamos Intentamos actuarlos Lo más reales posible ¿Qué opinas de Kietro? ¿Te hubiese Te hubiese gustado Que siga un poco? Yo sincera O sea Ya llegamos al final Y sabemos que no pasa No va a pasar nada Pero Lo charlamos muchas veces Antes de saber Lo que iba a pasar En la segunda temporada Todos nos imaginamos O sea Todos Nos imaginábamos Que iba a pasar Algo Raro Entre Kiara y Pietro Antes de Daisy Porque yo estoy Soy muy pro De Daisy y Pietro O sea Amo esa pareja Pero Estaba la situación Perfecta Como para hacer Algo raro Viste tipo esas No sé si viste Friends Es la serie favorita O sea Si le tienen que dar Un regalo a Julia Le tienen que regalar Lo que tenga que ver Con eso Porque es fanática Como mi novio Al principio Todo el tiempo Ay me calambre Ay me calambre No pero En Fer Hay Rachel Y Joy Hay unos momentos Que ellos dos Nunca van a estar juntos Pero hay un momento Donde tienen la Viste cuando te confundís Y decís Pero me gusta No sé Hubiese sido muy chistoso ¿A quién no le pasó? ¿A quién no le pasó? No sé Como algo así Como que No sé Hubiese sido muy chistoso Muy lindo también Porque yo compartir La sesena con Adam Es maravilloso Es un genio Entonces no sé Muy chistoso No sé Fue gracioso Desde que conozco a Julia Que siempre hace una comparación Con Friends Es increíble Hermosa Siempre Bueno Yo creo que vamos con el juego Y después Tenemos Más preguntas Acá las dejan Y vamos a leer sus comentarios Vale ¿Peli o serie? Para ver o para hacer Para ver Para ver Ahora estoy más de serie Y comedy Porque necesito reír Está bien Está bien No importa Lo vamos a Lo vamos a responder Ah soy muy mala Perdón Volvé 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 Esa te la hago después Yo la voy a responder ¿Te la hago después? Es hermosa La pregunta Después Pésala Esto fue muy celeste Esto fue muy celeste Perdón Preferís Jeans O Falda Falda Preferís libro O música O sea Ponerte a leer un libro O escuchar Un CD O un álbum Completo De alguien Ah Yo puedo hacer ambas cosas Sin concentrarme en la música En realidad Si tenés que elegir una Julia Vos siempre querés elegir las dos Una Bueno Y porque depende de mi estado de ánimo Digamos Yo te digo música Porque podés compartir ese momento con alguien Si lees Lees para vos Entonces Es verdad Es verdad A mí me encanta Lees Pero bueno ¿Café frío o caliente? Ok ¿Jugos naturales? ¿Qué son esas preguntas? Lo estoy inventando ahora ¿Querés participar? ¿Querés hacer las mejores preguntas? Claro ¿Te ocurre alguna mejor pregunta Guido? Da la cara A ver ¿Jugos naturales? No Por eso no puedo O ¿Jugos naturales? Dale Me olvidé la pregunta ¿Qué me hizo? No le he comprado ¡Qué mal! ¿Y ahora qué hago? ¿Qué era la pregunta? No ¿Jugos naturales? ¿Preferís un jugo? ¿O Un Té caliente? Un té caliente Perfecto Está buenísimo La pregunta ¿Café frío o café caliente? Caliente Sí Caliente Ok Bueno Vamos con las preguntas Que ya Guido nos intimidó Bueno Mi pregunta te la hice yo primero Te dije ¿Cómo es compartir el amor para la actuación con tu mamá? Me encanta porque ella fue mi inspiración cuando era más chiquita Porque fue la que me acompañó a los castings La que me acompañó a grabar cuando era más chiquita Creo que si no tenés ese apoyo y no tenés ese Como Esa persona que te ayude Esa persona que te ayude Que te acompañe Que te diga Si podés Es más difícil Y siento que Que ella me Me metió en el camino Pero más allá de que te acompañó Que eso Por ejemplo Mi familia me acompañó Pero nadie de ellos Es actor Claro En ese sentido Como que ¿Cómo fue eso de poder ensayar la escena con tu mamá? ¿Entendés? Yo preparaba las escenas con ella Por ejemplo A la hora de cantar Ella me coachea mucho Me da sus tips Ella también enseña La parte física y actoral Entonces Como que Nada Me ayudó mucho todo eso Y fue re lindo ¡Qué lindo! Ese es muy lindo Siguiente pregunta Un lugar Que te acuerdes Que haya sido Ahí por el mundo Y que hoy En estos momentos De encierro Y de tener que estar en casa Y que por ahí Tenemos nuestros días malos Que hoy Te vayas a ese recuerdo Y te des felicidad Y no podés decir la playa Porque ya El último viaje El último viaje no cuenta No, no, no Bueno No el último viaje Aunque Obvio Yo veo tu Instagram Y yo sé que estás en la playa Ya en este momento Pero otro lugar Pero bueno No es Claramente a mí me pasa El último viaje Que hicimos con Guido Fue Un viaje que Cuando queremos Como sentirnos Viajar Nos ponemos a ver Recuerdos O yo Elegimos como Unas cosas No sé Nos ponemos una cosa Que usamos ahí Y nos acordamos de eso Pero si no fuese ese Diría Playas O montañas De Italia Con naturaleza Muy simple Porque realmente Estaba muy cerca De mi casa Con tres horas Cuatro horas De viaje Ya estás En un lugar Muy lindo De playa Pero el sur De Italia Si pudiese Ir ahora Me iría Al sur De Italia Con Guido ¿Vendrías conmigo? No ¿Vos vendrías Amiga? Sí, sí Yo ya estoy Apuntada Yo ya Porque es verano ¿Viste? No, sí, sí Vos ya sabés Que yo estoy En la lista Bueno Te toca Va ¿Cómo fue? Vos en muchos proyectos Estuviste con gente De diferentes culturas Pero ¿Cómo ¿Cómo te encontraste Con eso De tener que Charlar Y trabajar Con gente Con otras culturas? Porque sobre todo En VIA Estuvimos con todos Un mix ¿Cómo fue? Pero ¿Cómo te sentís? Tipo Estás en tu país Pero rodeado De gente Que habla raro Me parece súper lindo Porque así como A vos te pasó Que conociste Esta cultura Porque viajaste Para acá Yo sin viajar Pude aprender De los brasileros De vos De Dani Colombia De Luis Colombia ¿Qué más? Bueno, vos Italiana De todos O sea Es un intercambio Y eso es lo que Que tiene Disney ¿No? Siempre te hace Intercambiar culturas Y creo que es parte De lo que quiere enseñar También ¿No? Como de De mixtear todo Y que todos Somos Eso es lindísimo Me parece Porque te da Siento que te da Todavía más ganas De viajar Y tener amigos En todo el mundo Que a veces Uno piensa Siento que Las series Más modernas Están como queriendo Implementar eso ¿No? Por ejemplo Elite O bueno Un par más Como que implementan Estos grupos Que son Muy diversos Porque hoy en día La gente viaja Y hay mucha gente En Estados Unidos Que es de otros lados O de acá Que es de otro lado Como que ya no hay grupos Están Del mismo lugar Claro Y también Porque es la realidad O sea Yo tengo muchos amigos Del colegio Que volví a hablar Con ellos Y unos Están viviendo En Londres Sí, sí, sí Sí, hace un año Me fui No sé qué Y Londres Es una de esas ciudades Multicultural Donde ahí ves Lo que ves En Disney Que te dicen Bueno Agarramos gente De todo el mundo Ahí hay realmente Gente de todo Del mundo Es increíble Es increíble Bueno Me toca mi Última pregunta Si te parece ¿Querés? Última pregunta Dale Dale Tu mensaje Y yo lo escribí Mensaje Pa Apóstrofe El mundo Mensaje Pa'l mundo Pa'l mundo Pa'l mundo Pa' abajo Pa' arriba Y pa'l mundo Pa' abajo Pa' arriba Y pa'l mundo Un mensaje Que te guste dar Que quieras dar Para esta etapa Que no es un final Es un final Pero Va a seguir Nuestro recuerdo Claro Bueno Tengo dos mensajes El mensaje Para el final De día Es No hay que tomar El final Como algo Que terminó Hay que tomar Un final Como El inicio De otra etapa Y Y apreciar Que pasó ¿No? Entonces Que Que nadie Se ponga triste Que Vamos a encontrar Recuerdos De todo esto Online En todos lados Tenemos esta suerte Y sé que vamos a seguir Haciendo live Y charlar de esos recuerdos Porque es algo Que nos hace muy bien Y que lo que venga Va a ser bueno Para el público Para otras cosas Que van a venir Si van a venir Y lo que nos va a venir A nosotros también Pero nunca Se va a ir Este proyecto De nuestro corazón Toda la gente Que encontramos Entonces Sobreviví a eso Y Para el mundo Algo que compartimos Que es Una frase Que a mí me dijo Mi abuelo Y siempre me dijo Que tiene que ver Con lo que dijiste vos En mi live Entonces quiero compartirlo Yo también acá Mi abuelo me dijo Viví Y no te pierdas En cosas Es tu vivir O sea No pierdas Tiempo en cosas Que no Y eso Eso bueno Esa es una frase Que bueno Yo la recuerdo Por un determinato Momento de mi vida Pero Es algo real O sea Aprecien Lo que tienen ahora En el presente A veces es difícil Yo no digo que es fácil Pero Pero estar aquí ahora Y decir Bueno Estoy disfrutando De este Cafecito acá Con ese Hace frío Pero no importa O sea Siento ese frío Porque estoy acá Es lindo Y cuando nos preocupamos Por esas mini cositas Como ser conscientes De que nos estamos Preocupando Y Transformarlo Claro ¿Qué te parece Cantando Tu color para pintar? Va Te toco La canción Y no la cantar Va Vene No O sea La cantando Yo canto Acá tengo La letri Ah está Re desafinada Bueno Sí Ah Activa los comentarios Así los leemos Está muy desafinada Está muy desafinada Voy con la canta Sí También Gracias por unirse Gracias por compartir Este momentito Espero que les haya gustado Todo lo que hablamos No sé si el tuyo quedó guardado No importa No importa amiga Va La letri Ah Bueno Al final Nada me impide Donde quiero ir La rueda gira El tiempo de subir Arriesgarte Voy a ir Está todo en portugués Está todo en portugués Lo que estoy leyendo Ah la parte en portugués ¿La sabes? Quiero que vos pensás Entonces en tu vida Tú abriste Y ni en el valle Conte Saco Llegó Ahora en el autodigy Cualquiera Cualquiera Es así Guido Me puse aguda Aguda mi ojo Guido Mira, mira Guido Estás muy desafinada No me preparaste No me preparaste Las guitarras Guido Bueno, dice así Bueno, dice así Quiero que vos Pensás en tu vida Tu alma es la llenme Por allí Como Tu color para pintar Dile Sin dudar Las noches Y Sin dudar Ya no Y Tu color Y tú decides No te voy a pintar Ah, y también en la partida Sí Hoy No tengas miedo De ir más a besar Porque tú Ya sabes Que puedes Si te vas No te voy a pintar Sin dudar Y ahora Hey El mundo gira En tu corazón Puedes No te voy a pintar Y no te voy a pintar Y no te voy a pintar En tu institución No hiciste un sueño Que no pueda pasar No te voy a pintar 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 Me encantó lo que hicimos Te quiero un montón Te quiero, amiga Fue muy improvisado, pero así somos nosotras Real, qué sé yo ¿Les mando compartir algo real? Así soy yo Gracias, Gito, por el último aporte a este vivo Me respire la saliva, espérame ¿Por aquí? No hay vivo más real que este que acabamos de hacer No, Gami Gracias, Goli Me respiré, me se me fue para el otro lado Bueno Y no sé Seguiremos probando café Vía Zoom Y gracias a todos los que se conectaron Tenemos una hora para prepararnos Ver este capítulo Y comentar Voy a ir a buscar fotos para subir a las historias Me voy a zarpar en historias, pero no me importa Para recordar todo ¿De verdad? Vayan todos a ver las historias de todos Y la de Guido Porque estamos todos compartiendo algo lindísimo No hay cantidad Subió la foto de ustedes tres Ay, subió la foto de nosotros tres Cuatro Pero no hay cantidad de historias Hay que subir Y el que quiera ve todas Y el que no, no las ve Bueno, te mando un beso gratis Bueno, amiga Y nada Felicidades Subí esta yo Felicidades a ustedes Qué lindo Felicidades a ustedes también Por todo esto que hicimos juntos Bueno, yo lo subí en IGTV Dale, ahora lo dejo guardado Les mando un beso gigante Y hablamos prontito Chao Chao Muchas gracias a todos los que se conectaron De verdad La pasé muy lindo Fue una tarde súper bonita A la distancia Me reí Canté Hicimos muchas cosas juntos Así que de verdad Muchas gracias por estar ahí Del otro lado Los quiero, los quiero, los quiero Estoy leyendo todos los comentarios Ya les dije que el Twitter Lo resolvemos así Hasta que vuelva a mi otra página Es Palma Agustina 2 Y nada Los veo En un próximo live Los quiero Gracias por ver el video Gracias por ver el video